Usted una tierra dulce, de cañales y trapiches, allí suenan los requintos, las guitarras y los cifles, famoso por sus boabinas y sus mujeres hermosas, como un ramito de rosas, como una flor en capullo. Y por eso, con orgullo, hoy aquí nos presentamos, para enaltecer el nombre de nuestro pueblo websano, para que todo el mundo baile y disfrute la parranda, con cariño para ustedes, las reinas de la carranga. Bueno, el tema que vamos a interpretar se titula Yo Necesito Plata, de la agrupación El Son de Allar. Enviando un saludo al segundo Festival Nacional de Búsqueda Carranguera, Moisés Conterascó, del municipio de Muchiscua, Norte de Santander. Yo necesito plata, yo necesito plata, yo necesito plata, yo así no aguanto más. Yo necesito plata, yo necesito plata, yo necesito plata, yo así no aguanto más. La Reina de las Barrangas Hay una frasecita que se le ha seguido Hay una frasecita que se le ha seguido La ni se lo trabajó, la ni se lo me ha guiado Y nada de por la nada que se le ha seguido Y cada vez que pasa se ha jugado Hay una frasecita que no nos deja mal Cuando llegas bien, que no hagas el mamá Toda la tierra mata, debemos ocuparla Y todo el mundo ahí está Yo necesito plata, yo necesito plata Yo así no aguanto más Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata, yo así no aguanto más Ahora por todas partes, la gente no hay nada Después de calzarte, entonces se encontrará Yo escucho la piscina y tú la caña en la planta Tú escucha la luz, escucha la luz, escucha la luz La luz, la luz, la luz, la luz, la luz La gente apurada en la mar Yo necesito la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz Yo necesito plata, yo necesito plata Yo necesito plata, yo así no aguanto más Tú necesito plaza, tú necesito plaza, tú necesito plaza, yo así no conto más. ¡Y con sabor! 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 CC por Antarctica Films Argentina